Hola, yo soy Ana Galena y el día de hoy te quiero enseñar lo sencillo que puede ser complementar tu mesa con flores. En esta ocasión decidí hacer un arreglo súper sencillo, algo que realmente te sientas que puedes tú hacer, que puedes disfrutar y que te sientas con la seguridad de que tu mesa va a lucir hermosa. Me he dado cuenta que en ocasiones nos detenemos y no hacemos las cosas porque creemos que tenemos que hacer algo súper impactante, algo que digan ¡Wow! Y entonces dejamos de hacer tantas cosas que nos pueden dar felicidad. Sin embargo, muchas veces las cosas sencillas son las que generan un ambiente más cálido, son las que nos hacen sentir mejor y son las que nos permiten disfrutar mejor la compañía de quienes están a nuestro alrededor. Es por eso que para este centro de mesa mexicano decidí utilizar puras cosas que tengo en mi casa y puras cosas que estoy segura tú también puedes conseguir si no es en tu casa, es en la casa de algún vecino o con algún amigo. Anímate y tú también comienza hoy a disfrutar la alegría de vivir con flores. Muchas personas me han comentado que le tienen miedo a las bugambilias porque no duran, porque se marchitan rápido y sí, sí puede pasar eso. Incluso a mí me pasó en el primer intento haciendo este arreglo de flores. Lo que descubrí es que una vez que cortas la bugambilia necesitas inmediatamente ponerla en agua. Si tú pones en agua tus flores inmediatamente te garantizo que te van a durar y las vas a poder disfrutar. Cuando vas a utilizar flores de tu jardín o cuando vas a salir a cortar flores es muy recomendable que lo hagas muy tempranito. ¿Por qué? Porque las flores todavía tienen el fresco de la noche. En cambio a medida que va transcurriendo el día se empiezan a deshidratar un poquito las flores y con el calor si las cortas a mediodía hay muy poca probabilidad de que estas flores te vayan a rendir igual. Habiendo dicho todo esto manos a la obra. Hoy vamos a hacer un centro de mesa con bugambilia. Vamos a usar un recipiente de plástico. Busca alguno que tengas en tu cocina y que quepa adentro de tu base. Alambre de pollo o de gallinero y tus podadoras. Como puedes ver no es necesario que tu basecita sea exactamente del tamaño. Lo único que importa es que la altura no supere tu base y que entre bien y tenga suficiente espacio para tomar agua y que las flores entren. Vas a tomar tu alambre de pollo y lo vas a hacer pelotita. Vas a tomar un poco de tape transparente especial para agua y vas a fijar tu base. Te puedes estar preguntando por qué ponerle alambre de pollo en lugar de usar la escuadra de tape. Lo que pasa es que con el alambre de pollo los tallos se atoran mejor en nuestro recipiente y llega a ser la función como si fuera espuma floral porque al encajar el tallo también se va atorando en la pelotita del alambre de pollo por dentro. En cambio cuando solo haces la escuadra de tape simplemente te sirve para darle soporte a las flores y que no se te abra tanto el arreglo. Ya con nuestra base lista vamos a preparar nuestras flores. Tenemos que quitar todo el follaje de nuestras guganvilias para que no se vayan a pudrir el agua. Entonces ten mucho cuidado porque a veces la guganvilia tiene espinas. Vamos a ir quitando las hojitas y haciendo a un lado. las que ya tenemos limpias. Habiendo limpiado nuestras flores vamos a empezar a hacer como una pelotita, bueno una media pelotita bombachita alrededor. Tienes que ir como siempre les he dicho midiendo, midiendo donde vas a cortar porque una vez que cortes y que pongas tu flor va a ser muy difícil que la puedas sacar precisamente por los bracitos que tiene que se va a quedar bien fijo ahí. y ahora sí que es lo que vamos a ir haciendo. A mi me gusta, voy a poner cuatro haciendo una cruz que caigan hacia los lados, luego voy a rellenar el centro y lo voy a poner en el centro. y luego ya voy a rellenar todos los espacios. Entonces voy a hacer primero una cruz así y luego como una X pero más levantadita. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya con tu arreglo que tiene más forma como puedes ver lo que voy a hacer es rellenar los espacios para que me quede más bombachito y más colorido. al igual que con todas las flores y principalmente con las flores del jardín es importante que le busques la forma al tallo porque si el tallo tiene una caída hacia afuera pues tienes que buscarle para que luzca, si yo esto lo pongo así va a quedar hacia abajo en cambio si yo al meterlo tengo que irle buscando y girando para que luzcan todas las flores y se vean bonitas. ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerda, yo soy Ana Galena. Todos los lunes estoy subiendo un nuevo video en mi canal de YouTube. Además, todos los días estoy compartiendo en mis distintas redes sociales ideas, tips y sugerencias para que tú también alegres tu vida con flores.